A mí lo que no me gustaba es disfrazarme. De entrada, siempre sigo pobre, siempre sigo empinado. Nunca me ha dado pena decirlo. Ni modo, pero eso te da más imaginación, ¿ok? O sea, mi mamá era de decir, ah, pues, vas de momia, ¿no? Y te pones, este, papel de baño, ¿vale? Ya eres momia, güey, ¿no? Pero no importaba de qué me disfrazara, de Frankenstein o de Drácula, Lobofero, lo que sea. Tengo cara de niño, güey, ¿ok? Y como siempre he sido niño gordo, entonces, las señoras me veían y me apretaban los cachetes, los de aquí. Porque, ay, ¿quién eres? Y yo, esto es pendeja, ¿no? ¿Cómo me voy a ver tierno? Soy Freddy Krueger, güey. Te mato, también es pendeja, ¿no?